Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de base de datos con PostgreSQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que eran nuestros comandos de consola en este caso estábamos trabajando con nuestra tabla estudiantes y nuestra base de datos prueba ahora vamos a pasar a crearnos dentro de la misma base de datos por defecto PostgreSQL que viene con la instalación, vamos a crearnos una tabla pero ahora en la interfaz gráfica PGAdmin3 quizás no sea muy intuitiva como te estás acostumbrado a otras interfaces gráficas pero bueno, es la que viene por defecto con PostgreSQL y vamos a analizarla como se crea una nueva tabla clic botón derecho sobre Tables, obviamente tienes que abrir la parte de Esquemas y luego Public para crear una nueva tabla acá, acá la vamos a llamar Estudiantes como hicimos desde la consola y acá hay una serie de pestañas donde podemos darnos cuenta aquí en la parte de Columnas aquí es donde vamos a añadir cada uno de los campos nuestro primer campo va a ser el tipo ID y acá nota todos los diferentes campos que hay para lo que tiene que ver con los tipos de datos de cada campo aquí tenemos el character barring que es el bar chart y tenemos también el integer lo obvio es que acá fuera un tipo de datos integer pero vamos a utilizar un tipo de datos serial esto es con la intención de que nos pueda auto incrementar porque acá aunque le definas el índice si no le pones el tipo de dato serial el automáticamente no va a incrementar el id ok entonces nos vamos acá a la definición le puedes marcar not null y tildarlo acá en cuanto a las variables esto es lo que él crea por defecto esto lo vamos a ir viendo poco a poco y las etiquetas de seguridad y privilegios simplemente con decirle id y serial nos basta para crear nuestro primer campo podemos escoger un segundo campo que sería nombre ahora aquí si voy a utilizar el character barring y el length en este caso voy a colocar 30 como ancho entonces aquí le puedo decir si le marco el not null es decir si not null es igual a true lo voy a dejar vacío y le doy ok nota que acá en la parte final se va creando la estructura de lo que será la tabla create table public.estudiantes luego me dice id de tipo serial nombre character barring o bar chart de 30 vamos a añadirle entonces además de una columna vamos a añadirle una clave primaria ve que aquí me pone primary key foreign key exclude constraint unique y check voy a añadir una primary key el nombre de la primary key va a ser pk el nombre de mi tabla es estudiantes vamos a colocarle est que es estudiantes y luego guión bajo id para identificar a la clave primaria aquí me voy entonces a columnas y le digo cual es la columna que voy a colocar como clave primaria le digo añadir y luego ok y aquí tengo mi clave primaria ve que ahora ya no puedo en una sola tabla crear más de una clave primaria pero si puedo crear claves foráneas o claves extranjeras aquí nos vemos el sql como va quedando y nos deja una última línea que es constraint el nombre que le dimos pk est y un bajo id primary key el campo id si le damos ok aquí en la parte final que es donde tenemos que venir para que el cree el este este script de sql y nos cree la tabla de una vez el proceso se va a llevar a cabo y aquí tenemos a estudiantes ok muy bien muy bien entonces vamos a ir cerrando aquí esto y nos regresamos aquí a la parte de estudiantes y tenemos estudiantes y tenemos dos columnas nota de aquí tenemos las columnas id not not default nextval estudiantes id guión bajo sequence reclass y el sequence es decir la secuencia sequence se pronunciaría es estudiantes guión bajo id guión bajo sec not null yes es decir no acepta nulos y primary key yes obviamente aquí no hay secuencia en nombre y si permite nulos porque el not null está en no en cuanto a los constraints aquí nos va a salir la llave primaria que nosotros la llamamos pk est guión bajo id las secuencias aquí creo que no se han actualizado pero si le doy aquí me va a mostrar la secuencia que teníamos abajo que es estudiantes guión bajo id guión bajo sec muy bien entonces veamos acá como podemos ingresar un registro clic botón derecho sobre la tabla y luego nos vamos aquí a view data donde podemos ver eh las primeras cien filas las últimas cien o verlas todas vamos a verlas todas se nos abre una ventanita ok y aquí yo puedo colocar el nombre por ejemplo javier cuando termine entonces puedo darle acá a refrescar le voy a decir que sí y él me coloca automáticamente el uno pero si fuera entero él no te lo va a colocar si ves naut ok entonces acá también colocamos prueba por ejemplo y luego le das a refrescar ahí te coloco a el número 2 también puedo eliminarlo directamente acá haciendo clic con el botón derecho sobre el número y le doy a delete y puedo eliminar automáticamente el registro le doy sí y me queda Javier nada más le puedo dar acá cerrar y cuando vaya a ver nuevamente en el view data visualizar todas las filas nos va a mostrar a Javier ok ahora nota que es aquí yo coloco por ejemplo aquí quiero colocar otro dato otro dato y le doy a actualizar refresh él me va a colocar el número 3 es decir la secuencia no se pierde a menos que elimines la tabla ok entonces por eso es que el campo es de tipo serial para que pueda tener la secuencia no simplemente basta con colocar el id en entero y luego colocarle su clave primaria acá se trabaja de una manera un poquito distinta y muy parecida a lo que es la base de datos filevert y el id expert muy bien aquí también podemos visualizar en cuanto a los scripts tenemos aquí tenemos aquí un select script automáticamente tenemos este select script nota como se ve y yo puedo ejecutar dicho script aquí voy a ver la data y yo puedo incluso modificarlo con un where acá id igual a uno le coloco el punto y coma y ejecuto solamente me muestra a Javier entonces aquí tenemos lo que es el editor no voy a guardar los cambios igualmente tengo acá para lo que tiene que ver con el insert el update y el delete nota aquí como queda el update update estudiantes set id y luego los parámetros que serían los valores y el where obviamente recuerda que sin where el update te va a actualizar todos los registros es imprescindible colocar el where en el update también tenemos en cuanto a los scripts tenemos el delete ok entonces yo podría eliminar aquí where id igual a 3 y ejecutar este script y me dice que una columna fue afectada le voy a decir que no guarde los cambios me voy a venir nuevamente acá le digo view data y quiero ver toda la fila si me queda solamente javier ok igualmente puedo eliminar la tabla de aquí haciendo simplemente clic botón derecho y un delete drop está seguro de borrar la tabla estudiantes y le digo que sí y se borra todo con las secuencias incluidas vamos a ver aquí nota que aquí queda la secuencia abierta y debemos eliminar primero la secuencia y luego la tabla ok entonces eso es algo a tener en cuenta muy bien entonces acá hemos dado un repaso lo que es la interfaz gráfica del pgadmin3 y hemos visto como crear una tabla como crearle sus campos como crear los índices los tipos de datos ingresamos algunos datos eliminamos otros ok entonces y eliminamos acá la tabla con la observación para la próxima oportunidad en mi caso allí quedó esta secuencia se debe eliminar la secuencia en primer lugar ok muy bien continuaremos viendo la interfaz gráfica y estudiando la interfaz gráfica junto con otros comandos de posgreSQL y las características de esta base de datos con el pgadmin3 en el video número 5 de esta serie un abrazo y hasta entonces de esta base de la parte del pgadmin3 a final de la parte del pgadmin3 de la parte de la parte ríos y